¡Suscríbete al canal! ¡Ah, un punto de deseo! ¡Nos vamos acercando! ¡Estamos viviendo los últimos minutos del año! ¿Qué te parece si aprovechamos para no recordar cómo se salió las escaleras? Así no nos atrasalzaremos con las uvas y si es de un momento que hay en la plaza nos besa. Antes de las décimas maneras escucharemos el cambio. ¿Qué sona así? Luego sonarán los cuartos. Recordad que solo son cuatro veces. ¡Click, long! ¡Click, long! Por último sonarán las doce jornadas así. Vemos cómo todo el mundo se empieza a poner excelente. Precár Like, line, long! ¡Resilo lo desenvolvido! ¡Vamos! 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 ¡Feliz año nuevo! 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 Por tanto, vuestro primer abrigo para la buena cadencia nos vamos a marchar directa a la cadena para disfrutar el antiguo de lo que será el concreto de la luz. Por favor, nos vamos a marchar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!